Asegúrese de leer las hojas de datos técnicos y de seguridad del material antes de usarlo. Estas pueden ser fácilmente encontradas en nuestro sitio web en www.bostig-medio-us.com Por favor, tome nota que la hoja de seguridad de Bostig Dimension recomienda el uso de equipo de protección personal durante la instalación, incluyendo guantes de PVC, gogles o lentes de seguridad con protección lateral y ropa de trabajo apropiada para esta actividad. Bostig, el fabricante líder de boquillas de alto desempeño, se complace en presentar su más reciente innovación. Bostig Dimension, una boquilla de uretano reflejante y premezclada. Dimension es la primer y única boquilla con posibilidades de diseño ilimitadas. Esta boquilla es visualmente diferente, tiene una gran variedad de colores y es compatible con muchos materiales, lo que la convierte en la boquilla más innovadora de la historia. Las boquillas de cemento o epóxicas pueden demeritar la apariencia de las instalaciones con mosaicos de vidrio, resaltando las líneas de la boquilla en lugar de la belleza natural de los mosaicos. Otras boquillas contienen cemento, arena y otros materiales opacos, mientras que la boquilla de uretano Dimension contiene microesferas de vidrio y un polímero de uretano translúcido, que permiten que la luz pase a través de la boquilla, creando un efecto tridimensional y una sorprendente apariencia reflejante. Las boquillas de uretano ofrecen el más alto desempeño en cualquier tipo de instalación. Como todas las boquillas de uretano, Dimension es una boquilla premezclada, lista para usar y reutilizable. Se sella por sí misma y resiste las manchas de comida más comunes, tales como café, salsa de espagueti, jugos, aceite, vino tinto, entre otras, así como los químicos comúnmente utilizados en el hogar. La boquilla de uretano Dimension excede la resistencia química de las boquillas epóxicas, el estándar más alto de la industria. Contiene un aditivo que inhibe el crecimiento de hongos y moho. Ofrece una resistencia al agrietamiento sin igual y una estabilidad superior a los rayos UV. Las boquillas base uretano son las únicas que ofrecen una flexibilidad real. Esto combinado con su encogimiento extremadamente bajo, hace que Dimension sea muy resistente a las cuarteaduras en áreas susceptibles a movimiento, tales como los mosaicos de vidrio, los cuales experimentan expansiones y contracciones por cambios de temperatura. Dimension es la solución perfecta para evitar el agrietamiento de las boquillas. El uretano contenido en Dimension es similar al recubrimiento de uretano transparente utilizado hoy en día en todos los automóviles, haciendo que Dimension sea estable a los rayos UV, evitando así la decoloración. Dimension es la boquilla más amigable con el medio ambiente, lo que la hace ideal para proyectos de construcción ecológica, ya que es base agua, tiene un contenido de componentes volátiles orgánicos extremadamente bajo, no genera polvo durante el mezclado y contiene 80% de vidrio reciclado, por mucho, el mayor contenido de material reciclado de cualquier boquilla en el mercado. Adicional a los beneficios de diseño y desempeño que ofrece, Dimension es la boquilla más fácil de instalar. Como todas las boquillas de uretano, Dimension viene premezclada y es fácil de usar, evitando así las complicadas y sucias mezclas. No existe ninguna boquilla que sea más fácil de instalar y mantener. Solo tome la espátula y revuélvala de abajo hacia arriba y es todo. Está listo para empezar a emboquillar. Como puede ver, Dimension es muy fácil de usar y no requiere ser sellada. Observe qué fácil entra en las juntas. Note cómo no deja ninguna mancha de pigmento sobre los mosaicos y qué fácil es de retirar el exceso. Esta boquilla le permite reutilizar el material sobrante, colocándolo de vuelta en la cubeta y guardándolo para su siguiente trabajo. Limpie el borde de la cubeta antes de taparla, a fin de asegurar un sello adecuado con su tapa especial Vapor Lock. Con una esponja, limpia la boquilla con un movimiento circular de lado a lado. No presione demasiado la esponja. Obtendrá mejores resultados con poca presión y manteniendo la esponja plana. Recuerde limpiar de inmediato y a medida que avanza. Nunca aplique más boquilla de la que pueda cubrir con la extensión de su brazo y asegúrese de exprimir perfectamente la esponja hasta que esté casi seca. Debido a que Dimension no contiene pigmentos, requiere de muy poca agua durante la limpieza. Mucha agua pudiera causar que la boquilla se escurra en aplicaciones verticales o pudiera provocar que falle. Una segunda limpieza pudiera ser necesaria en ciertos tipos de mosaicos. Si observas algún tipo de residuo después de la primera limpieza, espere de 3 a 6 horas, dependiendo de la humedad y temperatura del ambiente. Y luego aplique el limpiador de boquillas Bustic Blaze sobre una fibra blanca. Talle suavemente el área afectada, evitando las zonas de la boquilla, a fin de no removerla. Después de remover los residuos de paño, limpie el área con un trapo húmedo y luego seque con una toalla limpia y seca. ¡Listo! ¡Es todo! Blaze también es bueno para realizar limpiezas de rutina. Para más información e instrucciones completas de instalación, lea nuestra hoja de datos técnicos, que se encuentra pegada en la tapa de cada cubeta de Dimension. Visite nuestro sitio web o contacte al Departamento de Servicio Técnico de Bustic. Dimension es una boquilla que seca con la exposición al aire. Después de 4 o 5 horas de haber aplicado la boquilla, empezará a endurecer. En 24 horas estará lista para uso ligero. Después de 72 horas podrá tener tráfico peatonal pesado y su primera limpieza ligera. En 7 días la boquilla estará lista para zonas húmedas y en 28 días alcanzará un curado completo. Siempre es recomendable sellar las superficies porosas antes de aplicar cualquier tipo de boquilla. Prehumedecer la superficie de los mosaicos antes de aplicar la boquilla puede ser benéfico, especialmente en climas cálidos y secos. Dimension puede ser utilizada en la mayoría de los proyectos conjuntas desde un 16avo y hasta media pulgada para aplicaciones horizontales, y hasta un cuarto de pulgada para instalaciones verticales. Si busca la máxima resistencia a manchas y químicos, una flexibilidad increíble y colores innovadores, la boquilla premezclada y reflejante de Bustic Dimension es la opción adecuada. Dimension es la boquilla más exclusiva y hermosa del mercado, la cual ofrece posibilidades de diseño nunca antes vistas. Sus propiedades reflejantes, tridimensionales y traslúcidas la hacen la mejora perfecta para resaltar las instalaciones de mosaicos de vidrio, piedra y metal. Con Dimension, el futuro de las boquillas es claro. Para más información, visite nuestro sitio web en www.bustic.com.mx Para más información, visite nuestro sitio web en www.bustic.com.mx N ratedear la aplicación. N varselar las boquillas es increíble en que lo Lex Lrees por el futuro de las boquinillas hubraba UP NOS MThr